Tenemos a nuestra querida Chiqui Baby de la raza 97.9 en el estudio con su segmento Las Meras Chidas. Así es que vamos contigo del otro lado, paisana. Elba, Celeste, cómo están preciosas, guapísimas como siempre. Les mando un besote muy grande. Estas son Las Meras Chidas con tu amiga La Chiqui Baby. Oiga, no sé si escucharon, pero Larry Hernández estuvo en la cabina conmigo cotorreando. Hablamos de todo, de cómo viste y demás. Pero una de las cosas que le pregunté es acerca de la violencia, de si le preocupa presentarse en México o no. Y dice que efectivamente sí le preocupa, incluso que ha considerado en algún determinado momento tener un testamento, pero que no lo tiene hasta el momento. Le deseamos todo lo mejor a Larry Hernández y ya le dije que se cuide, que se cuide en mi México lindo y querido. Por otro lado, Los Recoditos, como ustedes saben, uno de sus integrantes hace un par de semanas, lamentablemente falleció en un accidente automovilístico. Pues por ahí el vocalista principal de Los Recoditos dice que una amiga de El Vidente predijo que este integrante de Los Recoditos iba a fallecer. Imagínense. Déjenme decirles que los muchachos de Intocable están de manteles largos porque celebran 20 años de trayectoria. ¿Y cómo lo están haciendo? Bueno, con muchas presentaciones especiales, pero también con una grabación muy especial de un álbum que grabaron completamente en vivo desde Laredo, Texas. Así que un besote para mis favoritos intocables. El que está pero arrasando con la música regional mexicana y está subiendo como la espuma es mi compa Luis Coronel con su canción Para Tenerte Felicidades, mijo. Ay, chiquillo, y le mando un beso. Y el más chido de la semana se lo vamos a dar, ¿a quién creen, muchachas? A los muchachos de calibre 50 con esa baladita de tus latidos. Bueno, es la que más nos están pidiendo en estos momentos. Ahí están las meras chidas y yo me voy con ustedes al otro lado del estudio. Muchísimas gracias, chiquibibi. Nos vemos la próxima semana, ¿ok?